Todas listas, se abrieron las puertas en la Sexy Omex, octava edición del clásico Día de la Madre. Tiene retraso en la salida, retuitear y queda en el último puesto. Va a destacar por la parte central de la cancha Lety Malov, Extina adentro, se acomoda en el segundo. Extina trata de destacar al frente en el giro de la curva inicial. Lety Malov le plantea lucha adentro, Sacha Sonder en el tercero. La cuarta colocación para Velas Hafenov, en el quinto puesto lo intenta hacer en el centro de la cancha. Urban Dancing junto a ella Mayra Kellstray, seguido de esta viene avanzando Lethal Speaker. Quedando entre los últimos puestos, cierra a retuitear en el último lugar. Van en plena recta de enfrente en el clásico Día de la Madre, temporada 2023. Está adobinándoles la competencia Lety Malov con la presión ahora por la parte interna de Sacha Sonder. Sacha Sonder y Extina ahora va a destacar al frente, Extina con pescueso en la punta. Sacha Sonder en el segundo, Lety Malov quedó en el tercero, Godmore en el cuarto. Para el quinto lugar lo hace por los palos tratando de avanzar Mayra Kellstray. Seguido de ella se mueve por fuera, avanzando con muchísima fuerza. Retuitear quedando en el último puesto, el número 7. Así cubren los 800 del recorrido en 50 segundos. Un quinto, sigue dominándoles, Extina la competencia, Extina está al frente. Sacha Sonder en el segundo, sigue recortando ventaja paulatinamente. El número 4, retuitear, se acerca a la puntera y Niña Neidy por fuera. Irán la última curva, endereza ya en terrenos de la recta definitiva. En el clásico Día de la Madre del 2023. Extina está dominando, Extina al frente. Adentro Sacha Sonder queda en el segundo. Retuitear en el tercero. Niña Neidy para el cuarto, restan 150 para la meta. Y difícilmente derrotan a Extina, número 5. La pupila de Eligio Caña le pone nombre al clásico Día de la Madre del 2023. Ganó Extina. Retuitear para el segundo. En el tercero, Sacha Sonder. Para el cuarto lugar, arriba Niña Neidy. En el quinto, cierra la pizarra Urban Dancing. Luego, en el resto de las colocaciones, los ejemplares. Maira Kellestreich, Lethal Speaker, Letty My Love, Godmar y Sierra Velazs, Half and Off. En el último puesto. Continuamos esta tarde espectacular desde el Hipódromo Presidente Ramón, lo que es el preámbulo a la serie hípica del Caribe. Y hoy, en este momento tan especial, dedicado al clásico El Día de la Madre. Hípica de Panamá S.A. celebra la versión número 68 del clásico Día de la Madre, dedicado a la preparadora Judy Barría. Un evento que reúne a las mejores yeguas de tres años y más edad. El Día de la Madre en Panamá se estableció a través de la Ley 69 del 18 de diciembre de 1930, declarándose el 8 de diciembre como día para homenajear a todas las madres panameñas. Y antes de esta fecha, se celebraba en el mes de mayo, como en la mayoría de los países latinoamericanos. En la actualidad, el Día de la Madre se celebra en 46 países con fechas diferentes, pero en Panamá es el 8 de diciembre. El Día de la Madre tiene un significado mucho más profundo, y es que gracias a la madre la sociedad existe. Su fuerza y su coraje son únicos. En el Día de la Madre, millones de personas ahorran a sus madres, abuelas y otras figuras femeninas que simbolizan la maternidad, y le dan las gracias en forma de regalo por los esfuerzos que tuvieron para hacer y darle vida a cada uno de nosotros, por su apoyo constante y su amor incondicional. Felicidades a todas las madres, igualmente a la señora Judy Barría, en este homenaje que se dedica a la hípica Panayem. Adelante, compañera. Gracias, José. Así es. Iniciamos la ceremonia de premiación. En primer lugar, tenemos que la entrenadora Judy Barría le entrega el trofeo del triunfo a la representante del Estud, Carmen Cristina. Recibe Carmen Cristina. Seguidamente, Diomedes Barría le entrega un obsegio al preparador de Estina, Eligio Ocaña. Llega que gana en unos 57 tres quintos para los 1.800 metros. Seguidamente, José Enrique Ibáñez le entrega un obsegio al jinete, Luis Arango. En esta ocasión recibe a su madre, Cecilia Ríos. Por otro lado, Fernando Lazo le entrega un obsegio al empleado de Establo. Recibe Omar Guerra. Seguidamente, Diomedes Barría Jr. le entrega un obsegio al palafranero. Recibe Edwin Medina. Finalmente, entre los ganadores de Estina, tenemos que José Barría le entrega un obsegio al Pony Boy de la Yegua, Adonis Rubio. Así, finalizamos la premiación con los ganadores, los involucrados en este gran triunfo de la Yegua de Estina. Vamos entonces con las entrevistas. Adelante, José. Así mismo, rápidamente, contamos rápidamente. Señora Carmen, felicidades por este triunfo. Bueno, le cambiamos el nombre. Así que, muy contenta, igualmente, que su querida familia y amistades. ¿Qué le pareció este triunfo tan especial? Ante todo, feliz Día de las Madres, aunque un poco tarde a todas las madres panameñas y extranjeras también, porque madres, solo una, ¿verdad? Bueno, muy contentos, toda la familia de este triunfo, y ante todo, por una mujer habernos ganado un clásico como de la entrenadora, pues esto es muy particular y estamos muy contentos por eso, y bueno, la Yegua hizo una buena carrera, también los demás ejemplares, y bueno, que continúe la hípica. Que sigan los triunfos, sobre todo, vamos a acercarnos rápidamente a la figura de Luis Arango. Felicidades por el triunfo, el rey de los clásicos en Panamá. ¿Qué te pareció el evento y cómo lo lograste el triunfo? Bueno, ante todo, quiero darle gracias a Dios, felicitar a la homenajeada, a la entrenadora Judy Barriá, en especial a mi mamá, a mi esposa, a todas las madres, en especial. Bueno, la verdad, creo que la Yegua tuvo un buen pique, gracias a Dios, pude tratar de controlarla lo más posible, y bueno, la verdad, la Yegua se encontraba en muy buenas condiciones. Quiero felicitar a todo el equipo, a Eligio Caña, a Panamá, al Grun, a todo el equipo del Estud Carmen y Cristina, que han hecho un buen trabajo. Aprovechamos la oportunidad, invita al público para que venga mañana a la serie hípica del Caribe. Bueno, invitar a todo el público hípico para que asista el día de mañana a presenciar el magno evento del Clásico del Caribe. Bueno, muchas gracias, y vamos a acercarnos rápidamente a la homenajeada, Judy Barriá, mucha felicidad, es un momento muy especial, obviamente, que es del agrado de todos nosotros que sea usted homenajeada en esta oportunidad. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por este maravilloso día que nos regala a todos, y agradecer a Hípica de Panamá, a su gerente, Carlos Oliveira, y al señor Armando Gil Piña por haber tenido esta diferencia con mi persona. También quiero felicitar a los dueños del Estud Carmen y Cristina por bella carrera y a todos los ejemplares que participaron en ella. También quiero agradecer a mi mentor, el señor José Pepe Ibáñez, que me trajo a la hípica y me enseñó a vivir con mucha pasión este deporte. También quiero felicitar a todas las madres, como dijo usted, aunque sea un poquito tarde, a todas las madres panameñas, extranjeras, especialmente a todas las madres hípicas. Muchas gracias y agradecer a mi familia que está aquí conmigo. Gracias. Bueno, muchas felicidades, muchos éxitos, un momento muy especial para la preparadora Judy Barría, igualmente para los triunfadores y toda la familia homenajeada. Pasamos a los estudios.